En los últimos días, el reconocido periodista experto en temas de narcotráfico, Ricardo Ravelo, denunció por medio de sus columnas de opinión presuntos nexos entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con sus publicaciones, el mandatario estatal mantendría una presunta relación con dos personajes ligados a la organización de las cuatro letras. Además, señaló que el integrante del partido Movimiento Ciudadano también sería la supuesta cabeza de una amplia red de tráfico de influencias, negocios en el poder judicial y presunto lavado de dinero con anexos al grupo criminal en cuestión. No obstante, tras esas acusaciones, el mandatario jalisciense informó este lunes que interpuso una demanda en contra del periodista por presunto daño moral. Además de lanzar lo que para muchos fue una amenaza al periodista. Escuchemos. El periodista Ricardo Ravelo, en los Estados Unidos, cita a un supuesto testigo protegido, obviamente no se va a conocer su nombre, donde señala que de algunos vínculos entre su persona y un grupo delictivo. Preguntarle, bueno, de entrada, ¿qué opinión le merece este tema? Está presentada la demanda por daño moral. Estamos solicitando medidas cautelares. No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios. Simplemente no lo voy a permitir porque lo han intentado muchas veces. Me parece una falta de respeto, incluso una falta de ética, el hacer este tipo de comentarios. Simplemente les diría, están presentadas las denuncias, las demandas, perdón, por daño moral, y estamos solicitando incluso medidas cautelares. ¿Ante qué instancias se presentan las demandas? Están presentadas. Es que la declaración se hizo en Estados Unidos, por eso pregunto, ¿se hizo aquí o se hizo en Estados Unidos? Estamos siguiendo la ruta legal y lo único que puedo decirles es, no voy a permitir que nadie haga señalamientos tan irresponsables como ese. No se vale. ¿Busqué alguna comunicación con alguna autoridad de Estados Unidos? Por favor. Esa historia la han querido inventar un montón de veces. No voy a seguir comentando sobre eso. Bajo tu responsabilidad, comenta lo que tú consideres. Aquí cada quien es libre de actuar en su conciencia. Gracias. A ti. Momentos después de que se dio a conocer esta información, periodistas y usuarios de redes comenzaron a solidarizarse con Ravelo, quien se tomó el tiempo de responder los comentarios tanto a favor como en contra. En uno de ellos, responsabilizó al gobernador de cualquier cosa que le pueda suceder a él y a su familia. Además, aseguró, asistirá a instancias internacionales libres de mafias en caso de ser necesario para su caso.